...en esta tribuna, en el alma mater de nuestra Policía Nacional del Perú, con ocasión del vigésimo cuarto aniversario de creación de la Policía Nacional del Perú, agradeciendo la presencia del señor Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú. Para nosotros es un honor, señor Presidente, recibirlo, al igual que a nuestro Ministro del Interior y las altas autoridades que nos acompañan el día de hoy al conmemorarse 24 años de la integración policial de las Fuerzas Policiales de la Policía Nacional del Perú. Hoy cumplimos 24 años, un camino bastante difícil para unificar a nuestra Policía Nacional del Perú. Los esfuerzos aún no terminan. Pero hemos dado pasos firmes con la finalidad de poder tener una Policía como ahora, monolítica, única, que apunte al mismo propósito de velar por la seguridad interna del país. Difícil tarea que nos toca cumplir, porque la complejidad y la conducta social es difícil de controlar cuando somos fiscalizadores de los errores que puedan cometer los ciudadanos en el orden interno del país. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y aquí en nuestra alma mater, señor Presidente, nos forman justamente para poder estar actos para el servicio policial como corresponde. Nosotros somos guardianes de los civiles, somos protectores de la paz, garantizamos el orden, somos protectores de los civiles. Nosotros hemos sido formados para eso, con principios y preceptos que nos hacen caminar a lo largo del tiempo en esta difícil tarea de ser policías nacionales. La Policía Nacional es una función bastante difícil, compleja y delicada. Muchas veces no entendida, incomprendida. Pero ahí estamos nosotros trabajando anegadamente, con valor, con inspiración, con sacrificio y con mucha vocación policial. Trabajando con honestidad, con honradez, porque eso debe alimentar a todo Policía Nacional y no de la boca para afuera nada más, sino que salga de lo más profundo de su corazón y de sus mentes. Porque así debe actuar un hombre de buen corazón, limpio y transparente, sin ningún temor, porque la verdad siempre reina y sale adelante de la mano de Dios y de Santa Rosa de Lima, nuestra patrona. Continuamos trabajando en beneficio de todos los peruanos. Los policías nacionales, como reza nuestro digno, somos pueblo hecho ley. Los policías nacionales estamos prestos a servir, listos a morir. Y cuando nos llame el deber, ahí estamos. Muchos de nuestros compañeros han caído en cumplimiento del deber. Han sacrificado sus vidas, no en vano. Aquí estamos nosotros que somos los que los continuamos. Mariano Santos Mateo, Alipio Ponce Vázquez, héroes nacionales que defendieron con su vida la soberanía nacional. Un sinnúmero, miles de policías que cayeron presa de la delincuencia común y del terrorismo, buscando la pacificación del país, con logros que han sido reconocidos por todos los peruanos. Esta es una institución agnegada, de trabajo, de la mano, de nuestros compañeros de armas de las Fuerzas Armadas. Caminamos bajo un solo horizonte de amar y de prestigiar al Perú. Tenemos días difíciles, muy difíciles, pero estamos preparados para eso. Aquí en la Policía Nacional hay infiltrados que tenemos que estirparlos nosotros mismos. Y lo estamos haciendo, señor Presidente. Estamos expulsando de nuestras filas aquellos malos elementos que equivocadamente ingresaron a nuestras filas. Nosotros tenemos que prestigiar este uniforme, que es el uniforme de la patria. Hombres y mujeres, policías nacionales, tenemos que prestigiar el uniforme y no mancillar en ningún momento el prestigio de nuestra institución. Por eso les digo desde esta tribuna, todavía tienen tiempo aquellos pecadores de abandonar las filas de la Policía Nacional antes que nosotros mismos lo detectemos y los expulsemos como corresponde. Aquel policía que cruza la pista y delinque se le trata como tal, como delincuente. Y no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que ningún Policía Nacional venga a mancillar sin ningún derecho lo que nos hemos ganado los policías de buen corazón y aquellos hermanos de armas que han caído en cumplimiento del deber derramando su vida, su sangre, para alegarnos ese futuro promisor, esa aspiración que tenemos de realizarnos como una verdadera policía, que nuevamente se acerque a la ciudadanía, que le extienda su brazo, amigo, y que vea la ciudadanía en nosotros a los verdaderos policías que velan permanentemente por su seguridad. Quiero decirle, señor Presidente, que aquí, frente a usted, tiene un puñado de hombres y mujeres pretóricos de fe, preparados para inmolarse en el momento que la patria los llame. Vamos nosotros a enfrentar el riesgo con lo que tenemos. Para eso nos han formado así, para cumplir nuestro trabajo con Hidalguía, sin poner condiciones. Somos fieles cumplidores de las órdenes que nos dan y con valor, con razón, caminamos hacia ese horizonte. En el tiempo, han habido una serie de transformaciones, señor Presidente, que han conllevado de cierta manera a que nuestra organización no tenga la naturaleza que siempre tuvo. Usted pudo tramitar ante el Poder Legislativo la delegación de facultades para que el Ejecutivo pueda legislar en materia de seguridad. Y es así como estamos terminando el periodo de preparación de las leyes, señor Presidente, para que próximamente sean promulgadas y la ley de la Policía Nacional, esta nueva ley que va a fortalecer, va a modernizar la policía, nos permitirá, pues, caminar en el camino positivo que todos los policías queremos. Una policía fortalecida, una policía moderna, renovada y con la inspiración de ser siempre eficientes. Que la población vea en nosotros esa mano amiga que les acabo de comentar, que siempre esperan de nosotros lo mejor. Así estemos cansados. Aquí en la policía se trabaja sin fatiga, sin tregua, sin francos. No existe para nosotros ningún momento de descanso. Todos los minutos, todas las horas, todos los días, todas las semanas, todos los meses y todo el año a nivel nacional, 106.301 policías que hoy pasaron listas a las 8 de la mañana cumplen anegadamente su trabajo en todo el territorio nacional. En la costa, en la sierra, en la selva, en las partes más altas de los Andes, en las partes más distantes de la selva peruana y en los cálidos desiertos de la costa. Siempre hay un policía nacional que cumple su trabajo a cabalidad. Eso es lo más importante. Y eso es lo que deben tener ustedes, cadetes, alumnos, en mente. A la policía se entra a servir. Esto es un sacerdocio. A la policía no entra enriquecerse uno. ¡No! A la policía uno está presto a servir con eficiencia. Aquí se entra a ser rico en emociones, a amar este uniforme. El uniforme policial, el uniforme de la patria, se debe mantener incólume. lo que se ama no se daña, no se maltrata. Este uniforme para ustedes representa toda su vida y hay que ser agradecidos porque esta institución nos ha dado la oportunidad de ser hombres de bien. No millonarios, pero vivir decorosamente al lado de una digna familia, de fundar un hogar. Y para eso trabajamos por amor a la patria, por amor a nuestros seres queridos. Y así tenemos que desarrollarnos en la vida porque esa es la consigna permanente y el culto al deber que siempre debemos profesar. Durante el transcurso del año, señor presidente, hemos tenido logros importantes. Dentro de toda la complejidad hemos tenido logros importantes. puedo decirle con satisfacción que hemos superado las 14 mil hectáreas de erradicación de hoja de coca que usted dispuso al principio de año. Hemos superado esa meta y el próximo año como usted lo ha dispuesto superaremos la que usted nos ponga porque para eso estamos. Quiero decirle que en materia de drogas en todos los tipos hemos superado las marcas y los récords o los resultados obtenidos años anteriores y gracias al trabajo de los policías nacionales anegados. En materia de subversión hemos tenido logros importantes y puedo decir con mucho orgullo juntamente con nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas hemos podido lograr la captura del delincuente terrorista Artemio que ahora se encuentra señor presidente a buen recaudo liberando el temor y la zozobra aquellos pobladores del Alto Guayaga que vivían atemorizados por este delincuente que juntamente con su cúpula han sido derrotados y ya se encuentran a buen recaudo. Algunos rezagos quedan en el Guayaga. Continuamos trabajando y usted ha dispuesto que se creen doce comiserías en el Alto Guayaga y hay cuatro que están funcionando nuevas comiserías y otras ocho que estamos construyendo aceleradamente señor presidente para llevarle seguridad a esos peruanos que necesitan consolidar esa pacificación que tanto aspiraban. esa motivación la llevamos todos los policías nacionales permanentemente. Quiero decirle que también tuvimos resultados positivos en la desarticulación del lavado y activos de la operación Bocasa importante operación de investigación que realizó la policía nacional desarticulando una red de narcoterroristas que lavaban activos y que ahora ya están a buen recaudo. El caso de los pioneritos operación de inteligencia operativa que se realizó con mucho esfuerzo y que fue exitosa. El caso de la muerte o abatimiento del delincuente terrorista William en combate franco con la policía y las fuerzas armadas del Perú. tenemos un total de 236 delincuentes terroristas capturados este año señor presidente y que han sido puestos a disposición de las autoridades competentes. En la lucha contra los delitos aduaneros tenemos también un resultado bastante positivo que ha conllevado a que podamos estar en los 300 millones de soles de dinero recuperado para el Estado en diferentes operaciones de delitos aduaneros y defraudación de rentas de aduana delitos contra los derechos intelectuales delitos contra el orden económico delitos de contrabando logros policiales en materia de delincuencia común que es lo que quiere el público a pesar de que existen algunas encuestas contrarias señor presidente esa sensación esa percepción de inseguridad ha sido de cierta manera contrarrestada por la policía nacional del Perú y es el INEI el instituto oficial de estadística que nos da un resultado positivo este año mínimo pero positivo por eso que usted señor presidente ha tenido a bien poder identificar cuáles son las dolencias de nuestra organización policial que injustamente por mucho tiempo históricamente fue postergada en cuanto a los presupuestos y a la ejecución de ellos y no pudieron comprar y equipar a la policía como correspondía y hoy nuestro presidente de la república oyanta un mal atazo justamente ha transferido ha autorizado la compra de equipamiento para la policía nacional que nunca antes tuvimos y por eso estamos muy agradecidos señor presidente porque eso va a permitir que la policía nacional pueda cumplir con eficiencia su anegada labor y no solamente es la parte logística y aquí quiero hacer un énfasis y decir la actitud de nosotros esa actitud que reitero debe ser de buena disposición proactiva que ayude a que la imagen de la policía vaya recobrando el color que debe tener la opinión pública pesa sobre nosotros mucho y eso debe ser una preocupación tremenda para nosotros lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer justamente va a ser censurado por la opinión pública por el público por la ciudadanía que demanda de nosotros seguridad permanentemente